¡Qué triste es el esclavo Carabalí! ¡Qué triste y negro silbo hay en mí! ¡Porque Dios me abandona en mi dolor! ¡No ves como sufre y llorará mi corazón! ¡Qué dolor es ser esclavo Carabalí! Tu destino, tu consuelo, solo es morir. ¡Qué triste es el esclavo Carabalí! Si sueñas con amores quedas de lograr. ¡Criste es el nacer esclavo y ansiar! ¡Con el corazón gozoso, solo libertad! ¡Criste es la vida sin un amor! ¡Que consuele el alma de tan cruel dolor! Solo pienso en el amor que jamás lo habré de lograr y fue con la muerte de olvidar. ¡Claro que quiero la vida si eres sola mi ilusión! ¡Un amor sin esperanza destreza mi corazón! ¡Claro que quiero la vida sin un amor! ¡Esto es el nacer esclavo y ansiar! Con el corazón gozoso, solo libertad. Cristo es la vida sin el amor, que consuele el alma de tan cruel color. Solo pienso en el amor que jamás lo abre de lograr y que con la muerte de olvidar. El corazón gozoso, solo libertad.